Mi gente de Vallecaucana, feliz mitad de semana, bienvenidos a su espacio favorito del entretenimiento, aquí comienza Zona Rosa. CNC conoció de cerca la historia de Jesús Jiménez, el creador de Conectados, canal que marca tendencia en las redes sociales. Bueno, yo ya leí la plata con interés y todo, pues yo ahora quiero ver eso. Nos han sacado risas a carcajadas con sus historias cómicas, videos y retos que han sido tendencia en redes sociales. ¡Conectados! Zona Rosa puso el lente en el creador de contenido de Conectados y conoció su historia. Jesús Jiménez es un joven tulueño empresario que desde pequeño soñó con los medios de comunicación y en su paso por la academia surgió la idea de crear el grupo aprovechando la era digital. Este influenciador de la nueva era vive feliz con el proceso que ha vivido. Ha sido muy bonito porque desde que sacamos el primer video empezó algo muy familiar y poco a poco se ven llegando nuevos amigos. La gente lo aceptó de una manera cómica, divertida, demostrando lo que realmente queríamos que era llevar diversión a los hogares y pienso que la gente lo acepta de tal manera que nos sentimos muy, muy motivados para continuar con este proyecto. Viene una familia conformada por seis personas en donde se responsabiliza de sostenerla económicamente. Cuando empezó con todo su proyecto fue difícil arrancar. El apoyo por parte de su grupo familiar era escaso. Mi familia realmente se ríe, me apoya de cierto modo, aunque al principio era algo chistoso porque como le dije inicialmente yo involucraba mucho a mi familia en mis videos iniciales. Entonces ellos decían, no Jesús, yo no soy capaz de me dar pena, entonces yo prácticamente los obligaba. Y ya ahora en día son unos muy buenos actores, también hacen parte del elenco de Conectados y pues vivo agradecidos de que la familia apoye esa iniciativa y se vean tan buenos resultados en los videos. Busca ser un empresario reconocido en el corazón del valle, conformar su propia productora en la cual pueda expandir sus videos y realizar excelentes largometrajes. Por ahora trabaja en el corto film La Violación del Derecho a la Vida, tocando fibras humanas llegando a las personas con el mensaje que el aborto no es una opción. Pienso que lo más difícil a veces ha sido que no contamos con los recursos para poder sobrellevar los proyectos, porque como somos jóvenes emprendedores y somos sin ánimo de lucro, no hemos tenido como el apoyo necesario para esta iniciativa. Me refiero a que vamos a grabar y no tenemos los recursos para alimentación, para el transporte, para la propia maquinaria, entonces todos lo hacemos como con las uñas y me ha parecido que ese ha sido lo más difícil de este proceso, pero igualmente nos sirve como un aliento, un aliciente para continuar muy motivados con el proyecto Conectados en YouTube. Él es Jesús Jiménez, un tulueño emprendedor que busca cumplir sus sueños aprovechando las plataformas digitales. Si quieres hacer parte de la familia Conectados, escríbeles en sus plataformas Facebook, Instagram o YouTube, donde aparecen como Conectados.